Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y prepárense. Porque lo que viene, no está fácil. Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pegas, más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del track, track. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero bailar, si quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar. Si en la discoteca nos vamos a alborotar. Si los dos solitos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar. No es así. Bailo reggaeton, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party. No es de esa forma, papi, cógelo easy, easy. Cogelo, baby. Mujeres, pa' la disco va a bailar. Ven, demuéstrame a tu man que es la que hagas. Voy a llenar, bro. Mujeres, pa' la disco va a perrear. Pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama doy comida. Na, 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 na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar. Y yo quiero bailar. Quiero sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. DJ, 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 DJ. DJ Nowsok, en los likewise. DJ, 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 DJ. Bien guay. El DJ, DJ. DJ Nowsok, límite y la gata. Bien guay. Y quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y a todos tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y Vigo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dice tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo te demora con palita y quiero complacer Y yo bailo también, fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacer mujer muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y a la vez toca mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Dice que la disco va a ser busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me pegué contra la pared Le dejé saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por detrás, suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y a la vez toca mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Que tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Que tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía te puedo satisfacer Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil, ¿no? Yo quiero bailar Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, tú lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo Del teatro Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Si te animas A ver que los dos Tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo Del teatro Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca Nos vamos a alborotar Si los dos solitos Nos vamos a acariciar Es porque yo quiero Y no me puedes aguantar No te creas Que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos Y mi bandit No es de esa forma papi Cógelo easy, easy Cógelo baby Mujeres Es pa' la disco va a bailar Ven, demuéstrame a tu man Que es la que hagan Mujeres Es pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida Na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Looney Muchos le llaman bachateo Yo le llamo sentimiento Vamos a roncar ahora Ma, flow Dos Te he querido Soy la diva La caballota Te he querido Yo te he llorado Baby Y la vida te he entregado Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me mientes así No suene hierro Yo soy una mujer Y ahora vas a entender Cuando me veas conmigo Sufrirás Como yo Así tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que te arrastraría Vida mía Toda la promesa Ya se acabó El fuego que quemaba Se apagó Los besos que me daba Se nos llevó Nada quedó Ahora vengo yo Te he querido Te he llorado Te he llorado Baby Y la vida te he entregado Mientras tú Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me mientes así Sufrirás Como yo Así tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que te arrastraría Vida mía Esas cosas duelen Como te llenen Ya no me tienes No puedes No, 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 no Que nada Toda mi vida te di Me inspiraba yo por ti Y ahora te quedas sin mí Baby No sabes que ser amado Tú no sabes na' Tú no sabes na' Y ahora andas desesperado Dale pa' Y yo Canto esta canción Me lleno de emoción Y tú de confusión Desilusión Mientras tú sufrirás Dale Como yo Así tú lo verás Vamos matando Mi vida Nadie te quitará Lo que hiciste Me la pagará Si a mi hermano Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que te arrastraría Vida mía Dile Luni Yo Que a eso le gusta El corillo pa' Pa' las mujeres pa' Ma' Fro Dos Con la diva La caballota pa' La potra pa' Dale Ibi Cui 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 Diva Dale duro pa' Dale duro pa' Lune El amor es un sentimiento Sentimiento Lo ché Porque solo yo Le puedo cantar Eso no sé Hay amores Que no se olvidan Eso no se olvidan Ay Esta es la historia papá ¿Veis? Dime 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 Tell me Dime 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 como hago yo Para sacarte de mi mente Y de mi alma Si tú no te quieres Si tú no te quieres ir Oh Pero dime Si tú me has podido olvidar Ya no mientas Se te nota en la mirada Tus ojos no mienten ya Oh Corazón ¿Qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando El tiempo sigue pasando Y yo no sé Yo no lo sé Si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez te pediré Quédate Quédate conmigo corazón No engañemos nuestras vidas Encontremos la salida No vivamos las mentiras Sabes bien que soy tu vida Amor Vivir sin tus caricias Esto es una maldición Todos ríen la derrota Carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta Solo somos tú y yo Dime 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 como hago corazón Para sacarte de mi mente Y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh Pero dime Si tú no te has podido olvidar No me mientas Que te note en la mirada Que los ojos no mienten ya Oh Corazón ¿Qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando El tiempo sigue pasando Y yo no sé Yo no lo sé Si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez te pediré Quédate 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 conmigo corazón No engañemos nuestras vidas Encontremos la salida No vivamos las mentiras Sabes bien que soy tu vida Amor Vivir sin tus caricias Esto es una maldición Todos ríen la derrota Carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta Solo somos tú y yo 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 Dime 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 cómo hago yo Para sacarte de mi mente De mi alma Si tú no te quieres Sí Pero dime Dime si has podido olvidar Ya no mientas Se te nota en la mirada Tus ojos no mienten ya Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todo lo que no tenga Un fe y la imprenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no te adentro Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todo lo que no tenga Con fe y la imprenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no te adentro Acabe de soltarte y guaya El que no baile que se vaya Pa' la cola dale ponte pa' matarte En la raya Pero no te pase que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio bocillo Y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan Más velitas prendan Dale un cover club con el botellero Un paseíto por la pista pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Tengan, tengan pa' que se entretengan Dónde están todos los que hablaron No los veo Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo to' lo que lo tengo No puedo entender Observando y la mente está tensa En el VIP tú no te adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando Y el momento está tensa Ay Suelta la bomba Esto es por la cárcel, todos los maleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que la calle está prendida Somos los causantes Siempre la tengo chambia Esto está picante Más, pégate pa' que ese culo está gigante Baby, yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos una esquina aparte Si me miras a los ojos, soy yo como antes Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y caminé con gantes Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con África y Lina Entramos al club Y tú hasta mirarnos se volteó Hay pocas luces en el club En la nube humo, casi nadie nubió Ya somos de las dos Sea la nena, pute un caco pa'l rock Sea su ex al cara o mandó Ella con sus amigas se reveló Ahora se enverde a quien ella quiera No tiene que salirle, nadie pa' dónde va Siempre que la llaman, ella se activa Tiene un palo que se re re y no le trae La mamá de los pollitos papá La caballota La diva La porra Otra, otra, otra Un zorro como Rao He recibido una llamada Me dijeron que te vieron No quiero peros Tampoco celos Guarda tu escena No me des excusa pa'l No voy a escuchar Así que cálmala Ya lo sé todo Me dijeron de ella Me dijeron su vida Y en verdad me dan pena Si tú te crees Que con mis brazos cruzados Yo me quedaré Me miro al espejo Me peino y me maquillo Un vestido corto Sabes lo que te digo Me montaré en mi carro Porque sé su dirección Que aguante presión De esta mujer Hola, otra vida Yo te traigo una noticia Y por eso es mi sonrisa Y te la daré sin prisa El hombre con quien sales Es mío y tú lo sabes Pero aquí está el detalle Que en la cama no vale Por eso vine a felicitarte De lo que me libraste Y tengo que confesarte Mientras toma su tiempo Yo a alguien estoy viendo Un hombre de verdad Y no la basura que yo tengo La vida es así Y la escoba de otra Te hace a ti feliz Aquí está el detalle Yo te lo regalo Por todo el sufrimiento Y el daño que ha causado La vida es así Y ahora digo viva voz Que con alguien soy feliz Alguien que me consiente Me trata diferente Me lleva de fumado Y me avisa lo que siente Y ya tiene que ser ¡Gracias! 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 ¡Sí! Tientias como Ren CC Se me basa tan buena boiqueña A River Torro repartiendo leña Échate pa'l lado, que es el turno de mi descarga Aquí no hay ves pa' ti, ni pa' tu lengua larga ¿Y que sabes eso? Del horizqueral y de tirar con flow ¿Qué sabes? Tú sabes 1 de lo que sabe aquí soy yo A los bojones, bojones Le daño su intención Es más vale que se ajusten bien los pantalones Se ajustan los doce y aquí está el más loco de todo Acribillando, matándolo Sucio es difícil, todo tu combo me tiro Hablando de monos, el tipo canta con pincón Tira los bronceando, del más locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando, el más cascara Mucho está con papel y hablando de máscara Que los palcos rayos, esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el voltaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Remito fuertemente pa' que la mami sacuda Con la vez como frontean, perrean y sudan Palientes de cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce, quedan por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce, quedan por cien Inyecta la letal morfina Que hace que sangren por la herida Juegate la carta que la ahorita la tengo yo Vamos millón, fundiéndote el bombillón Te callejo, yo me paro firme en el zonero Levantando la clave la rumba, comisando un gueo Cada vez que le meto a estos platos mi actitud Quítate tu que en esto soy más que tu Quítate tu que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumbao Al que se pare frente me lo llevo enredao Chilin, porque la queen tiene el mango Estoy chilin, siempre que salgo magando Si en Puerto Rico lo saben ya Llegó la reina de esto así que échate pa' ya Quítate tu que escucha este diriqueo Quítate tu si no das la talla Lo que hay es fuego András, el pueblo diga que no se advirtió András, que el bacalao se repartió Tengo la suca de celia en la rumba de Tito Fuente Compongo como título y palo como clemente No canto de cora, canto con el cora Valió la pena tanta demora Quítate tu pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después lo diga que no se advirtió Son doce que a por cien Quítate tu pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después lo diga que no se advirtió Son doce que a por cien Lo mismo si no en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Todo esto se le ha visto uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Todos tienen un idioma y yo tengo varios Siente mi flow por donde vaso Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llego el leno con su sazón Pasando a nosotros preocupación Hacer cuenta música es mi obligación Un poco de salsa con reggaetón Ahora vengo yo sin espírculos Al rato de seis capítulos Y no se falta otro título Somos los doce discípulos Miren mi hermano Celebremos que este pueblo siga bailando Sudando Existiendo como pueblo Antro de un adicto Un residencial Y que jamás Luego duele Dejemos vuelta a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Música 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 Música